¿Qué tal? Qué bueno encontrarnos nuevamente en una de nuestras sesiones. El día de hoy queremos compartir con ustedes cómo trabajar con gestores de referencia. En particular, queremos compartir con ustedes el uso de Mendeley, que es uno de los varios gestores de referencia actualmente presentes en el mercado. ¿Qué es Mendeley? Mendeley es un gestor de referencias, como lo mencionábamos, pero que tiene una característica fundamental. Es de libre uso. Es gratuito, dicho de otra manera. Pero tiene una versión también que es de paga. Esta versión tiene una característica que la puedes instalar en tu computadora. Puedes utilizarla en una aplicación web. Y también puede estar sincronizada con el uso de tu procesador de textos. En este caso, frecuentemente utilizamos Microsoft Word. Aquí en la pantalla compartimos la dirección principal de este gestor de referencias, que posteriormente explicaremos su uso. ¿Qué características tiene Mendeley? Mendeley es uno de estos gestores de referencia que fácilmente puedes accesar en cualquiera de los aplicativos o herramientas que tengas. Puedes utilizarlo en un celular, en una tablet, en una laptop, en una PC, etc. Otra característica de este gestor de referencias es de que es fácilmente posible utilizar las referencias, ya que puedes usar una aplicación web, lo puedes usar en un escritorio o incluso en la misma hoja donde estés redactando. Su acceso es muy fácil. Además, puedes hacer citas en el documento encontrado mientras estás redactando. Es decir, puedes estar generando anotaciones, resaltar algunas características, algunos atributos que consideres relevantes. ¿Puedes hacer anotaciones? Sí. ¿Puedes hacer trazos o resaltar algunos contenidos que consideres relevantes en la investigación? Claro que sí. ¿Cómo puedes hacer para operar Mendeley? Pues la primera parte la veremos en un siguiente video, cómo poder instalar y descargar este aplicativo. Acá te lo resumimos. Primero hay que instalar la extensión del navegador, es decir, un complemento, un parche, vamos a llamarlo así, que lo vas a aplicar en el navegador de tu preferencia. Para temas de simplificación hemos puesto cómo hacerlo en el Google Chrome. Luego, debes instalar Mendeley en la versión de uso de escritorio. Enseguida, tendrás que ubicar o guardar los artículos que tú estés encontrando. Cualquiera de los documentos, cualquier artículo científico que sea de tu interés, rápidamente los puedes anexar bajo el uso de estos dos formatos previamente mencionados. Enseguida, tendrás que incorporar una aplicación o un complemento para el procesador de texto. Es decir, tendrás que aplicar un parche para el Microsoft Word. Como ves en la imagen, aparece con el logo, con el ícono de Mendeley, y todas las aplicaciones que éste te puede permitir utilizar. Cuando tengas instalado todo esto, empieza fácilmente a construir y a citar todas las referencias que necesites incorporar en tu documento de investigación. Dejamos acá este video para continuar próximamente en la explicación y detalle de cómo instalar Mendeley. Universidad Continental. El poder del conocimiento.